¡Muy buenas! ¡Deathbizera para todos! Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Porque hoy vamos a jugar como... Fijamos que no ha pasado nada ahí Que a veces ya sabéis que me dan como... Pegan las neuronas, me pegan... Me calan brazos ahí y se me cruza ahí un poco Nada, obviando ese momento Vamos a coger a Isaac otra vez para jugar una partida normal Bueno, en modo difícil ¿Por qué? Porque vamos a ir a por The Lost Y si, recordáis Lost se consigue muriendo con el Missing Poster en una habitación de sacrificio Y el Missing Poster se desbloquea matando a The Lamb con Isaac Bueno, Pisis no es un mal ítem para nada para empezar Y eso, a la izquierda tenéis los stats El programa de los stats Y... es que esto es divertido Tenéis que descargar, descomprimir y ejecutar Pero el otro día O sea, está en la descripción, ¿vale? Y tenéis que hacer esos pasos que os he dicho El otro día ¡El otro día! Un pavo Que sería de coña, supongo Pero me hizo un montón de gracia Que dije en el vídeo hace dos o tres días Dije que para ejecutar Era muy fácil ejecutar Tenía que poner ordenador frente a la pared Y pegarle dos tiros Por el típico uso lingüístico De ejecutar como matar a una persona En un paredón Ejecutar a alguien, ¿vale? Como existe ejecutar una orden O ejecutar un programa Pues un pavo me escribe Que soy gilipollas Y que su hijo ha cogido el ordenador Lo ha tirado contra la pared Y le ha pegado un pistolazo Con la pistola de Baline Que el tío iba todo en serio O sea, el tío parecía todo serio ¿Sabes? Yo súper rayado En fin Vaya, que en el caso Que lo hubiese hecho No es mi culpa Porque digo yo Que si tu hijo no es capaz De distinguir el vocabulario Ese simple O de ver El doble sentido De la frase No debería tener una pistola de Baline Estar a mano Ni debería, bueno Hostia, lo que me ha acabado de pasar Le he dado No sé si habéis visto Que he disparado Para la derecha Porque le he dado A la B Y a la B es el botón De rodar de Dark Souls Y últimamente he estado con el vicio Me he pasado ya El Dark Souls 3 Me falta la zona La zona Opcional Bueno, una de las dos zonas Opcionales que hay Que a una se accede De la otra O sea, pasándose una Te pasa Te puedes pasar luego la otra Pues me he pasado la primera Y me falta una de las zonas opcionales Pero he llegado justo Para el DLC Y tengo que decir Que aunque al principio El Dark Souls 1 me gustó más El Dark Souls 3 Me ha dejado mejor sabor de boca Al final Mucho mejor sabor de boca No sé si dedicaré alguna vez Un vídeo o algo Pero Era mucho más divertido En mi opinión Los últimos bosses Del Dark Souls 1 Se quedaban súper cortos Sin embargo Los últimos bosses Del Dark Souls 2 Me han dejado Del Dark Souls 3 Perdón Me han dejado con Un súper buen sabor de boca En plan Los príncipes gemenos Que es uno de los Voy a tirar esto Es uno de los últimos bosses Es súper divertido Pero súper divertido Y el boss final Lloré casi O sea Cuando me va a ser juego Casi lloro Lo juro Increíble La O sea Ha sido una experiencia Maravillosa Ya os lo digo Me ha gustado más Que la experiencia final De Dark Souls 1 La experiencia de Dark Souls 1 Movilidad y tal Es como demasiado lento No sé Si los que hayáis jugado Los dos Me entenderéis Sabréis percibirlo mejor Joder macho Voy a estar en la puta vía Para matar al pavo este Uy Casi saca más Vale Además me voy a curar Así que como si no me hubiese pegado Pero no sé Es mucho más rápido ¿Vale? No llega a ser tan rápido Como el Bloodborne Que de eso también voy a hablar ahora Eh Uh Genial No llega a ser tan rápido Como el Bloodborne Pero sí que es bastante rápido Y se nota El ritmo Es como Más cómodo el ritmo El ritmo del Dark Souls 1 Me pareció demasiado lento También que yo he sido Una forma Un estilo de juego Mucho más distinto Al del Al que sigue en Dark Souls 1 No he usado escudo He ido con Uchi Katana O sea con Katana A doble mano Y la verdad Que ha sido muy divertido Combinándolo con piromancias Y no sé Me ha gustado Porque tengo una sensación rara En la nariz Como si tuviese algo No sé Como si me quemase Ah No entiendo Bueno Y eso Y luego Bloodborne Vale Bloodborne Me lo estoy pasando también ahora Que me he puesto después De Dark Souls 3 Y tengo que decir Que me cago en su puta madre Porque o es más difícil O yo no lo estoy entendiendo Pero estoy viendo gente Que no le cuesta Que dice Que no es más difícil De Dark Souls Que igual De difícil Que simplemente Tienes que pillarle Pero es que no soy capaz Estoy con el cuarto boss Que ya He perdido la cuenta A la vez que me ha matado Porque es un pavo Que no entiendo Una pelea que dura 15 minutos 15 putos minutos Para que te mate al final Porque no para de curarse Yo os lo juro Que no estoy entendiendo El concepto Joder Y me ha dado tío Es que no lo estoy entendiendo Supongo Porque no soy capaz de No puedo No puedo Pasar de ahí Os lo juro Luego Cruzo las zonas fácilmente Los enemigos normales No me cuesta el trabajo Pero llego a los bosses Y me atranco Y con el tercer bomb Pasó lo mismo Estuve un montón de intentos Hasta que lo pillé Y me lo cargué Sin que me tocase casi Pero no lo entiendo Sin embargo en Dark Souls Que dicen que el 3 Es más difícil que el 1 Me lo habré pasado Habré muerto 20 veces En total El último boss No me mató Que dicen que es De los 3 más difíciles Los hermanos gemelos Que dicen también Que uno de los bosses Más difíciles Me mató dos veces Bueno Gemelos no Son hermanos Ahora me quedará El que dicen Que es el boss más difícil Que es el rey sin nombre Pero no sé yo A ver Cuánto me matará Pero ponéis que me matas 4 o 5 veces Y luego Hay bosses que Ni me han tocado Literalmente Hay bosses que no me han tocado Los guardianes del abismo O sea Los vigilantes del abismo Me mataron una vez Entré No sabía muy bien Lo que hacían Les pasé de fase Me mató Cuando pasó de fase Y lo maté Esto es un poco de spoiler ¿Vale? Lo siento mucho Pero ya hace tiempo Va a salir Dark Souls Y va a salir el DLC Así que ya los spoilers No son spoilers gordo Hay muchas cosas Que son importantes Que no estoy contando Simplemente estoy mencionando bosses Y eso No sé Supongo que también Porque el estilo es el mismo Es verdad Que se fue más o menos igual Que Dark Souls Aunque El ritmo sea distinto Bloodborne es muy distinto Bloodborne Juega con tu tensión Juega a ponerte nervioso A que No sé A que te cueste moverte De verdad Dillo Oh Esto está bien No sé Es como Yo me siento agobiado Jugando a Bloodborne Me asfixio Me siento Es como Cuando juegas a A Bioshock No sé si habéis jugado a Bioshock Esa sensación de asfixia De angustia Cuando estaba en el En Rapture Yo la tenía continuamente De Me siento observado Me siento vigilado Todo el rato agobiado En cada esquina Puede salir algo Sin embargo Cuando jugué al Infinite Era totalmente distinta La sensación Era una cosa totalmente distinta Era como otro juego Era otro juego Obviamente Pero Ni siquiera parecía La misma saga ¿Vale? Aunque conservaba Muchas de las De las mecánicas No parecía La misma saga Parecía otro mundo Totalmente distinto Y me encantó Me encantó La sensación De hecho El Bioshock Infinite Es una maldita obra maestra Junto con el Bioshock O sea Los dos combinan al final Jugadlo ¿Vale? Jugadlo así Vamos a hacer este vídeo De recomendación de juegos Voy a Porque además es verdad Que me estoy dando cuenta Que muchas veces me decís Que últimamente Antes hablaba de temas Y últimamente es cierto Que no he estado hablando de temas Porque realmente No he tenido nada que contar El verano ha sido muy aburrido Y no me ha pasado nada Y en verano La verdad es que me deprimo un poco No sé vosotros Pero a mí las vacaciones No me gustan Me gustan las vacaciones Pero no me gustan Las vacaciones de tres meses No soporto Lejos de donde estoy acostumbrado a estar Lejos de mis amigos Lejos No puedo O sea No puedo Lo siento Vamos a pillar esto ¿Qué me estás contando? O sea ¿De verdad? Vamos a cogerlo todo Básicamente porque sí Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Pues nada Adiós Bueno Como os iba diciendo Eh Videojuego Bioshock La saga Bioshock El 2 Hay mucha gente que dice que mal El 2 es súper divertido Es más divertido que el 1 Eh Ya lo digo Está muy pulida la mecánica del gameplay ¿Qué pasa? La historia no está atractiva como la del 1 Ni de broma Y pierde parte en la esencia del 1 Eso también tengo que decirlo En defensa al 1 El infinit El infinit es genial El gameplay Eso también que el gameplay un poco Lo podrían haber mejorado Pero no está mal Me pareció un juego bastante divertido Y bueno El aspecto del infinito Es precioso O sea Es precioso Yo he jugado ese juego Me lo habré pasado Creo que es de los juegos que me he pasado en mi vida Que no me lo he pasado 7 veces Porque Y con el Bioshock 1 Me lo he pasado menos Luego el Bioshock 2 Me lo he pasado nada más que una vez Pero me Yo lo digo Me pareció divertido No es una obra maestra Pero es un juego bueno ¿Qué pasa? Siempre está el efecto saga Que esto pasa en muchos juegos Que a lo mejor el juego es un 8 Pero como todos los juegos de la saga Han sido un 10 Pues el juego Deja peor sabor de boca Pero el juego sigue siendo Una maldita obra maestra El juego es un muy buen juego O sea, una obra maestra no Pero el juego es un muy buen juego Y te lo pasas muy bien Y se disfruta Para aquí tenemos una batería Lo cual está de puta madre Oh, vale Que tengo también el knock-up Con esta mierda Vale, pues vamos a entrar a la tienda Pues Creo que voy a pillar esto Puberty Head up Esta de puta madre Y tears down Vale Sigo cargando igual de rápido El brincho igualmente Bueno ¿Por dónde íbamos? Eh... Sí La saga Bioshock Eh... La saga God of War A mí me gustó mucho Sobre todo el 3 El 3 es tan bestia Es que te ríes O sea, tú te lo estás pasando Y te estás partiendo el culo Muy fuerte Mientras te lo pasas Porque es súper bestia O sea, me acuerdo especialmente De este momento Voy a soltar spoilers ¿Vale? Aviso Este no es un vídeo libre De spoilers Fuck Eh... Este momento Que vas contra Helios De casi principio del juego Tú vas pillando Artefactos ¿Vale? Para poder hacer más cosas Y poder avanzar De mejores formas A lo largo del juego Entonces hay un momento Que pillas a Helios Que tiene la... Que necesita su cabeza Para pasar por zonas Que necesitan luz Anda guay Un escudo Necesita su cabeza Para pasar por zonas de luz O sea que necesitan luz Y se abren Son como zonas secretas Y coges al pavo Y literalmente cuando lo matas El tío se está arrastrando Con las uñas por el suelo Lo agarras del pie Le coges la cabeza Y empiezas a tirar Del puto... De la puta cabeza Hasta que le arrancas el cuello Pero además Al jugador le dan Para pulsar los botones Es como... Que al jugador Lo hacen partícipes De la violencia Y luego Es el momento brutal El momento que peleas Contra Kronos Que es un personaje Que ya había salido antes En la saga En el 1 En el 2 No me acuerdo En el 2 El 3 Me lo he pasado más veces Que en ninguno Me lo he pasado 3 veces Porque es muy divertido O sea es súper divertido Pero es peleas contra Kronos Y es una pelea Contra un pavo gigante Que básicamente La mayor parte de la pelea Es un... Quick time event Pero están muy bien hechos Y llega un... Hay un momento En el que le arrancas Literalmente Una puta uña De cuajo Y yo tuve que apagar O sea tuve que apagar Tuve que parar el juego Un momento De el dolor Que estaba sintiendo Por dentro Porque no sé si Alguna vez Habéis arrancado una uña Pero es Lo más puto doloroso De la vida Es horrible Mira hostia Que bien la batería Es horrible De verdad Y al pavo le arrancas La uña de cuajo Y le revienta Granos de cuajo También Es que es Asurdo Tío Y luego Un segundito Me he cargado El pavo este Esto está grabando Por cierto Siempre lo miro Pero esta vez No lo he mirado Sí Eh Ah juego bueno Los de los God of War Los otros también están bien El 1 y el 2 El 1 es un poco más anticuado ¿No? Pero Oh Está bien Pero vaya Están bien igualmente Los Los otros No os creáis que están mal Eh Son divertidos igualmente El 3 es que Es brutal O sea Es súper Súper burro Luego han salido Mac A las que no he jugado Luego ¿Qué os puedo decir? De Last of Us Vale Obviamente Es un must buy Eh Shadows of the Colossus Son clásicos Que ya conoceréis Shadows of the Colossus No he tenido Eh Posibilidad de jugarlo Tuve jugado en emulador No he tenido posibilidad de jugarlo En Playstation En Playstation No tuve muchos juegos De graciadamente De hecho Final Fantasy Y todo eso Yo no He sido de los que habéis Vido los Final Fantasy Más que luego Por emuladores y tal Pero el Shadows of the Colossus Está muy bien El Ico no me gustó tanto Lo he jugado así por En lo típico Y dice Bueno este juego es un clásico Es cultura Hay que probarlo Pero no me gustó tanto Habrá gente que me diga Sacrilegio Pero que queréis que os diga No me convencio del todo Y luego No sé Es que tengo un montón de juegos En mente Ah el Mass Effect La saga Mass Effect Incluso el 3 Que hay mucha gente Que dice que es el 3 Pero del 3 lo malo es El ending Que es verdad que la liaron un poco Pero la saga es muy divertida Y el 2 hay mucha gente Que dice que no El 2 A mi me encantó O sea el 2 es El 2 es brillante Es un Es un RPG Que me gustó bastante Lo pasé súper bien jugándolo El 1 también está muy bien Es súper épico además Es que el final del 1 O sea para mi el Mass Effect Que ya lo dije en un vídeo De mi nuevo canal Pero tengo que hacer un vídeo Respecto a eso El Mass Effect Cambió mi forma De ver los videojuegos Cuando lo pillé A los No sé Cuando me regalaron Un Equipo 360 Tendría yo 14 años 15 tal vez Y me regalaron Un Equipo 360 Con el Mass Effect Que yo por aquel entonces No sabía ni que juego era Ni lo había pedido Ni nada Simplemente me lo regalaron Porque estaba de oferta Con la consola O lo que sea Y me encantó O sea Disfruté como un chaval Me lo jugué varias veces Luego el Dragon Age También Que es de la misma El Dragon Age Ya lo jugué más tarde Aunque creo que es un juego Más antiguo Que el Mass Effect Y me encantó También el más largo Más difícil Que el Mass Effect Mucho más El estilo es muy distinto El estilo de combate Es muy lento Eso hay que decirlo El estilo de combate Si no te gusta el combate lento Es un poco jodido Pero bueno Está bien Bastante divertible La historia es muy buena Y el hecho de que tú Tengas tanta influencia En la historia A mí me encanta O sea Es maraviglioso Vale Voy a pillar esto ¿Qué más? Os puedo comentar ¿Qué más juegos? Más sagas No sé La saga Pokémon A mí me gusta mucho Soy un fanboy Podríamos decirlo de esa manera Bueno ya No tanto El X y D No los he jugado Fíjate Eso es lo único Que no he jugado Y el blanco y negro 2 Tampoco Ahí tuve mi parón Pues no tenía la 3DS Pero ahora que la tengo La New 3DS Probablemente si juegue Al Sol y Luna Me da Me da Me da Me da Casi Pero no sé Siempre he sido muy fan De Pokémon Fue el primer juego Al que le eché el guante Al Pokémon O sea Cuando tenía 3-4 años Me regalaron el Pokémon El rojo O el azul No me acuerdo Pero he llegado a tener Los dos Creo que era el azul Se me rompió el cartucho Del que sea que tuviese Primero Y tal Y luego me acuerdo Que a los 15-16 años Lo pillé el cartucho Y funcionaba de repente Y tenía mi vieja partida Tío Con los Pokémon con motes Que se llamaba Fua Llamita Tenía un Charmander Que se llamaba Llamita Tenía todos los principales De intercambiar con Cablelink Y tal Y tenía eso Un Charmander Que se llamaba Llamita Súper feo ¿Sabes? Tenía un Rattata Que se llamaba Metralleta Porque era Rattata Y sonaba como Rattata De la Metralleta ¿No? Se llamaba Metralleta Mi Rattata Y tenía O sea Tenía un Rattata En el equipo principal ¿Vale? Me acuerdo Y no me acuerdo De más Pokémon Tenía Pero Por cierto Hablando de Pokémon No sé si lo sabréis Pero os Aliento Que os veáis E investiguéis un poco No es lo mismo ya el efecto Pero hay una cosa Hace tres años así O cuatro Twitch Plays Pokémon Fue una cosa Que hubo en Twitch Hace Cuando yo entré a la universidad Fue mi primer año de universidad Así que ahora Tres años ¿No? Que fueron Que pusieron en Twitch Un bot Bueno, no un bot Sino un programa Para que la gente en Twitch Pudiese jugar Pokémon Con comandos Desde el chat Y fue Absurdamente bueno Tanto O sea Es que si creo Una comunidad tan increíble Alrededor de esa mierda Hay Esta sala es la primera vez Que la encuentro Creo Hay fanarts guapísimos De la serie Y todo Tío Hay un montón de Se hizo súper viral Del tipo Doscientas mil personas A la vez en Twitch Viendo el final De la serie Es la liga Pokémon Aquello fue Y hay una canción Que me gusta mucho Es de un tipo francés Creo que es francés El tipo La canción de Twitch Plays Pokémon Que es genial Y está empezando A doler la garganta Blasanto Uff Pero me gusta Me gusta llevar Más ánimo En los runs Que a veces Lo hago sin ánimo Y de verdad Que me enfado Conmigo mismo O sea No sin ánimo Porque comento cosas y tal Pero un poquito más desanimado Y me gusta ir hablando de cosas Bueno Estaba hablando de De videojuegos Que os recomendaba Lo que pasa que Ya me he quedado ahora mismo Sin Es complicado ir comentando El gameplay Aparte Sin saber para donde estoy siguiendo Porque no tengo ni puta De donde estoy Estoy súper perdido Pero os quería comentar Que más juegos Tío Que más sagas A ver si ahora me acuerdo Alguna Seguro Seguro tengo alguna En La saga Zelda por ejemplo No la he jugado hasta hace un año Bueno Si había jugado al de Minish Cup Que es de La Advance Creo que por aquí he pasado ¿Verdad? Ah pues no Es de la Game Boy Advance Si no me equivoco Y me gustó bastante Y luego jugué a La Ocarina del Tiempo Este año O sea Este año pasado Jugué Cuando Pille la La Bueno me regalaron ¿No? Porque La La Neutral DS Jugué a la Ocarina Y me gustó Pero tampoco os creáis Que es mi juego favorito De toda la historia O sea Es divertido No voy a decir que no Porque lo es Ah y es verdad Este es el que no dispara Pues entonces no me vas a hacer una mierda No me vas a hacer nada La 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 Básicamente le paso así el Brinton Y le voy limpiando Todo lo que saca Vale a ver A ver que me sueltas ¿Sara el demonio? Sí ¿Sara el demonio? Y esto está bastante bien Me lo voy a pillar por si acaso Vale Con la cola de Guppi La cola de Guppi Está bien It's good Oh Cofre Le cofer Que me había dado este tonto Al La gorra Sí, sí No, no ha venido bien El gorrito Lo que pasa es que tengo mucha velocidad de ataque Y apenas daño Que con el Brinton necesito más daño Sí que es verdad Que puedo cargar el Brinton súper rápido Pero de que me sirve Si apenas tengo daño ¿Verdad? ¿Qué más saga así clásica Que no haya jugado Eso ya lo he dicho Final Fantasy apenas lo he jugado Lo he jugado más De ahora Pero básicamente Final Fantasy Vi gameplays Los de Alex el Capo Me vi en su día Cuando subía Final Fantasy VII Hay un momento Que me hizo un montón de gracia Es que lo recuerdo Cada vez que Y me parto la polla Que el nota Os acordaréis Los que seáis así Más veteranos De ese canal El nota Uh Yes Ya me lo voy a rolear Oh yes Estaba el tío Oh me transformé El Leviathan Me cuesta muy de puta madre Eh En mitad de una ciudad No me acuerdo Creo que era cuando Pillabas a Red XIII Porque luego Final Fantasy VII Si que me lo he pasado yo Pero después de ver Lo que impide él Y de repente Empieza y hace Y se le va la olla Y empieza a gritar Y yo como What? Y en ese momento Dije Este pavo es la polla O sea Vamos a comerle Venga He acabado videojuegos De videojuegos De los que comían la polla Vamos a comer la polla A youtubers Ahora el capo es un borde Pero el pavo Hace un montón de gracia No me jodáis Y yo Y no es que sea un borde Yo entiendo su bordería a veces Es que Sois muy gilipollas Y digo sois Por eso Porque alguien me sigue Que le ha dicho alguna gilipollas A veces Alguna vez le habréis dicho Alguna gilipollas A ellos Porque hay mucha gente Me va a ver en internet Yo que sé Pero me hace un montón de gracia Y yo A ver Luego está mal Decís copiarse y tal Yo Lo que vosotros llamáis Que cuando hace algo Que hace una persona Yo lo llamo Eh Referenciado O sea Yo por ejemplo Uno de mis grandes referentes Lo que el video El resumen y tal Oh Dios mío Esto está broken Es Muzka Bueno Muzka No exactamente ¿Vale? Eso es Aclarable No Muzka Sino Muzka está referenciado En unas personas En unas personas Y resulta Que yo a esas personas Las conocía O sea Son youtubers Que yo ya seguía Algunos por él La verdad es que un par Lo descubriría por él En su tiempo Y otros que yo ya los seguía Entonces tenemos referencias similares Y también de paso Cada uno tiene su de estos Pero el hecho de beber De alguien De referenciarte un poco Es algo bueno Es como Coges algo Que sabes que Que te gusta esa persona No lo haces porque A mucha otra persona le guste Lo haces porque A ti te gusta Esa persona hace algo A ti te parece divertido Y que tú crees Que podrías hacer también No mejor a lo mejor Sino de De otra forma Darle tu enfoque ¿No? Porque es imposible Que hagas algo exactamente igual Que otra persona Por mucho que te empeñes Entonces tú le quieres Dar tu enfoque Es tu forma de Honrar a esa persona O de Llámalo como quieras ¿Vale? Pero Oh my god Si señor Tú le quieres dar Tu cosa Un poco de Tu esencia Y eso es algo Que debería hacerse sentir Bien a esa persona A mi me encantaría Que alguno de vosotros Coyiese y dice Pues mi mayor referente Es despisa Aunque no he hecho muchas cosas Es que haya que referenciarse Pero si por ejemplo Sigo con esto de los De los vídeos en resumen Y gusta o tal Y coge una persona Empieza de aquí a dos años En Youtube Un chaval Como yo lo fui en su día Cuando empecé en Youtube Y dice Oye pues yo Fui influido por esta persona Para empezar A mi eso me haría sentir Muy orgulloso De hecho Que una persona Si digo si esa persona Hace buen contenido Si esa persona Hace puta mierda No se asocia a mi Por favor Porque hago un poco De puta mierda Es verdad Pero puta mierda Me estoy refiriendo A un mínimo de calidad Vale Graba una calidad decente Intenta que tu audio Al menos inténtalo Porque mi audio Al principio era mierda Pero intenta Que después de un tiempo Vaya mejor O intenta hacer lo que pueda O intenta currarte lo que pueda No cojas Subas vídeos de un gameplay Con la marca de agua Camtasia Studio Porque dentro de tus posibilidades Esta quita esa marca de agua Vale Dentro de lo que puede hacer Cualquier persona Son capacidades básicas Con tu de estas Camtasia Studio Unos bordes negros Así de gordos a los lados Música Dubstep de fondo Mientras estás grabando Y digas No yo es que Me referencio por The Pizzle Y digo No tiene nada que ver Con cualquier cosa que yo haga Primero que vosotros no sé Que vosotros sepáis El Dubstep no me gusta O sea No sabéis que si me gusta O no el Dubstep Que si que me gusta No es mi estilo de música favorito Pero oye De vez en cuando Bueno más que el Dubstep Otros tipos de música electrónica Me gustan más Eso si es verdad Hay muchos tipos de música electrónica Me gustan más que el Dubstep Pero vale Por ahí paso Por cierto Borrash o no Borrash Yo digo que Borrash Que le zurzan a Además no sé si con Aiza Me he hecho el Borrash Lo que pasa es que ya puedo correr ¿Sabes? O sea Poco estoy corriendo Para esto No tío Me lo pierdo el Borrash Pero ha sido muy worth it Ha sido worth it Perdese el Borrash No sé si es la de estos Pero ha sido muy 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 worth it Bueno Ya no sé ni que se está hablando Si otros youtubers Bueno Es que a mí Realmente me gustan estos cuatro Que están El cuarteto Que eran unos grandes Cuando estaban juntos O sea Muska, Dayo, Alex, Felipe Por ejemplo Como nos conocía A A Muska De hecho lo conocí bastante tarde Lo conocí gracias a Felipe Yo conocí a Felipe Y a Y a Alex Por separado Y después por cierto Vaya pedazo de cosa Me acaba de tocar Aquí puedo romper el juego Si me esfuerzo un poco Y luego Oh yes Esto está muy bien Me transformaré en Guppy Probablemente A ver si podría Por delante a mí tal Chariot Esan Y después Gracias a Alex Conocí a Dayo Creo que fue Y luego Gracias a Felipe Subí un vídeo con ellos Todos jugando Conocí a Muska No, no, no Conocí a Dayo Gracias a OutConsumer Hicieron Un Un podcast Que hablando de podcast La verdad me encantaría Hacer podcast con alguien Me encantaría conocer a alguien Aquí del mundillo Que supiese Y que me invitase a algún podcast La verdad es que con Un consumer me encantaría Hacer algún podcast Alguna vez Un tipo que sabe de lo que habla O por lo menos Si no sabe Admite Que no sabe de lo que habla Cosa que no hace mucha gente En internet Que debería hacer más gente Es una persona muy humilde Sobre todo No sé Me cae muy bien Es una persona que transmite Muy buen rollo Bueno Y a Dayo lo conocí Gracias a que Hizo un podcast Con Vaxa Con Dayo O sea Sí, con Dayo Y con Alex OutConsumer hizo un podcast Con ellos Y gracias a eso Conocí a Dayo Y luego ya Conocí a Mucha En un vídeo que hicieron Jugando a un juego En una nave Que estaba muy guapo No me acuerdo ni Cómo se llamaba Pero me molaba Bastante el vídeo Y además Era con el típico Mod de Felipe Es muy tonto Felipe Y me cae muy bien O sea Muy tonto De coña Pero o sea Muy buena gente Tío También gente Que me gustaría conocer ¿No? De No sé para qué he hecho esto Por esta mierda Pero da igual Porque me sobra el daño Me sobra todo Me sobra la polla Vale Recordemos que tengo Aquí a la Dark Room Es un detalle Que tal vez Deberíamos recordar todos Así que me vendría bien Tener más vida Y El sol Me lo voy a llevar De hecho ¿Cómo tiras esto aquí? ¿Hay salas de las que busco? No Te jodes De pises Te jodes A ver Podría por Satán Y de ahí ya veremos Si puedo seguir Two of Clubs Two of Space Vamos a hacer los dos Esto no me serviría de nada Romperlo ¿Qué más? YouTube así También ha dicho Me gusta el consumer Lo eulogio Por Dios Lo eulogio es muy grande Además lo eulogio es de los primeros ¿No? Que estaban aquí Se lo conocí Recuerdo todavía La época en la que me gustaba Dallas Todo el mundo realmente Ha tenido una época En la que No todo el mundo no Pero mucha gente Ha tenido una época En la que le gustaba Dallas Y eso Y ahora Lo odia Y eso es un símbolo más De que Porque ahora te guste No tienes por qué defenderlo O sea Yo lo siento mucho Pero es un manipulador Y un capullo Me puede bloquear Ahora si quiere No sé cómo será como persona A lo mejor es un personaje Que mantiene Pero Bueno no Lo de la chica No O sea lo siento No puedo defenderlo Es que para mí es indefendible Esa persona Y ha hecho muchas cosas O sea No sé cómo No sé cómo la gente Se puede creer Que una persona Que se ha peleado Con medio YouTube Resulta que No Es que todos le odian Él no ha iniciado nunca nada Él es súper pacífico Es que todos le odian No Él ha hecho vídeos Hablando mierda de la gente Al principio La gente se ha intentado defender Y ahora él se queja De que cuando hacen un vídeo Hablando mierda de él Es que me cago en la puta Es que es una persona muy hipócrita Y yo la hipocresía La soporto muy poco En nadie ¿Vale? Por cierto Vamos a hacer hash Eso Se me olvidó comentarlo Pero hash Hash es un must O sea Más que nada Porque hash No me puede hacer nada Aquí está Nuestro gato muerto Soy guppy ¿Vale? Y el gimpi ¿Qué hago? ¿Lo roleo? No Sí, no, sí ¿Qué hago? ¿Qué va a ser vida? Que me pille A cambio de Pasar del lado A pillarme Es que esto es vida Que voy a ir pillando ¿Sabes? Y soy guppy Mi brimstone Para las lágrimas De hash Y todo Es que está muy bien Tío Tengo llaves De sobra Vamos a ver Que me sale Vale La cabeza de keeper Aquí habrá 200 baterías Todo es vida Esto, tío Ya que necesito Así que Ha dado un poquito De daño el clavo Pues tendría que haberme Uuuuh Libra me va a dar daño No, me ha quitado daño Creía que me iba a dar daño Tío Pof Pene Aquí me ha pillado Esto no sirve para nada Pero bueno Oh, oh, oh Oh my god Oh my god Tío No me jodas Vamos a pillar esto Que me dé daño luego Y más de esto Ala, pues ahí estamos Full vida Casi nada Vamos a donar un par de monedas Aquí ya Y vamos a reventar al hombre este Por rabia Oh Oh my god Estamos full bidorra Y bien, pero esto no sirve para nada Y vámonos de aquí A por hash Madre mía Madre mía Pues la he cagado Al cogerme el Libra Porque creía que No me iba a pasar nada Pero bueno Poco a poco He perdido daño Es una puta mierda Porque he perdido Un huevo de daño He perdido cuatro de daño O sea, casi a la mitad Me ha bajado el daño No pensé que fuera Salirme así Sinceramente Bueno, pero ahora tengo el clavo Para recuperarme Si me hacen daño De algún modo Oye, ¿por qué arme? Si es más quieto No sé por qué no lo hago Además tengo dos pretty flies Ya no solo eso Sino que encima Tengo dos pretty flies Y el Princeton destruye ahí Como le da la gana Va a ser una pelea Un poco lenta Pero bueno Uff Me he cansado hablar Porque es tarde Es que he llegado ahora mismo De cenar de la calle Y me he ganado clase Por cierto todo pronto Y estoy aquí grabando Como un subnormal Pero bueno He llegado como a las once De la noche De comer en la calle He ido a un buffet libre He puesto las botas Con mis amigos Y mi novio Y estoy a tope De power Pues vamos a tardar un rato En hacer la pelea Me cago en todo Chaval A ver Luego el resto del juego Va a ser ya Esto es lo típico Si eres capaz de matar a Hass Tranquilamente El resto del juego Es fácil como el solo Eso es un bot Absurdamente difícil Para donde está colocado En mi opinión Pero bueno Te destrucí las lagrimitas No sé No sé qué coño Estás haciendo Pero no Alas Todos muertos Hay un huevo Chaval Solo tengo que quemarlos Y mueren Venga ya No me jodas Oh Me han dado Me enfado No sé si quedaran Algunas de estas vivas Creo que sí Pero bueno Nuestra pelea Es que me da Tanta pereza Ya hoy en día Pero como Me toca hacer A Hass con Isaac Me lo hago tranquilamente Pero vaya Esta pelea Es un perezote Absurdamente inmenso Esto es el ludovico Técnico en la polla Porque se lo pones alrededor Y ya está Y el tío no hace nada No le dejan Ni salir las lágrimas No me des No me des Y todos estaremos felices Vale, vale Si le puedo romper Las lágrimas Que vienen hacia mí Uy Eso ya De esta no me libero De esta no me ha dado Un par de golpes Que no me interesa Que me de muchos Porque si quiero llegar a lamp Ahora ya va a morir Muérete ya No colega Madre mía A ellos le ha costado a morirse Oh Farbaby ha aparecido En el sótano Y vamos Podemos ir para abajo O para arriba Realmente da igual Pero ¿Me echo a Satán Con a Isaac? No Así que realmente Da totalmente igual Para donde vaya No importa Ojalá haya una sala De las que yo estoy buscando Cuidado Madre mía Que me estás contando Chaval Oye si tiro en perro Sin más Por los loles Plan Isaac Mato al tío Y estoy ahora Busco las ales de aquí ¿Sabes? A tu puta casa Y tú también No te creas tú Que te vas a liberar O algo ¿Sabes? Plan No, 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 no Ya está Con Guppy Brinton Esto es Súper fácil Uy Me han dado Me han dado Y me enfado Coño Y me ha soltado Un corazón negro aquí Que puto chiste es este Vámonos Ya creo que Si no es con esta Con la siguiente Debería desbloquear El negativo Y ya con el negativo Puedo venir adelante A ver que quiera Y ya por mega satán Todo lo que me salga La polla Más bombas tío Lo guapo es que no ha salido Ni un joker ¿Sabes? Voy a entrar aquí A ver que pasa Uy Me disculpe Vaya por dios Uy Perdón Oh un joker Pues vale ¿En serio? O sea ¿En serio? Me cabreo Eso todo lo que tiene No sé Seguimos buscando Lo que Está buscando yo ¿Qué hace mierda? Te parto el culo Va a ser difícil Encontrarlo realmente Con un poco de suerte Habrá Y con No suerte Que probablemente No la tengan No habrá Pero bueno Hemos tenido Princeton y Guppy Tío No me puedo quejar De nada Voy a llevar esto Por tener un corazón Rojo Madre mía Yo lo he sacado De la pantalla Loco ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? 96 llaves ¿Ves? ¡Hala! Ha fulbido otra vez El hype este ¡No! A mí no me pisas Amiga Te he estimado Pues parece que no hay Lo que estábamos buscando En todo el piso ¡Uy sí! Por arriba Hay un sitio No hemos buscado Pues nada Pero Las esperanzas De que esté por arriba Son muy bajas Es una pena Porque de verdad Es que me hacía Un montón de ilusión Pillar El missing poster Ya Pero bueno ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis amigos? ¿Otro? ¿Qué haces compañero? No sé A lo mejor Está aquí ahora A la derecha De repente O hacia abajo ¡Oh! Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¿Qué hay? ¿Batería? Perfecto ¿Qué os parece? Pues nada Uy, de malicia me lo llevo Por la risa Yo feel blessed Bueno, a mí me mandan ahora A una sala de ángel Y hay un Yo qué sé Un corazón sagrado Y nos reímos un montón Entre todos a la vez Ah, y no puedo hacerlo Con el escudo puesto, tío Fuck Esa oleada es la puto peor Cada uno revienta Cuando le da la gana, ¿sabes? Vámonos a por... Bueno, es un 50% sinómico ¡Oh, Dios, santísimo! Porque no tengo llena desbloqueada Si no se podía liar muy pardo Ahora mismo, ¿eh? Estoy aquí un poquito A ver qué coño hago con mi vida Tenía un Demagician, ¿correcto? Oh, ahora se reinicia, ¿verdad? Pues... Oh, no No me digas que no me ha mandado, tío No me digas que no me ha mandado Qué mala... Sí, 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 sí Ah, vale Te puedes estar pinchando Hasta que te mande Yes Mom's Knife Ah, ¿no tenía el cuchillo desbloqueado todavía? Ah, pues De puta madre Y en negativo encima No tenía el cuchillo desbloqueado Fíjate tú qué risa O sea, si abre esta puerta Cursa de ignoper No pea todo Básicamente vamos a matar a Lamb Y a Megastan también Que por Megastan nos dan algo O sea... Pues Granram mejor persona A desbloquear a Delost, amigos míos Y ya tenemos... ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos sacado de Lamb por fin? ¿Para siempre ya? Todas las veces necesitamos venir a por Delam Podemos venir ya Así que ahora tenemos Hacer una ruta a la catedral Unas cuantas veces Para desbloquear también El Polaroid Bueno, el teleportador Ese está gracioso Pero... No lo necesito Oh Good Coño, esto grande Es el papi Papi chulo A ver si no está muy lejos En la sala No tengo ganas de darme Todo la vuelta Y por qué no me están saliendo Malditos cofres Eso está bien Son bombas especiales Especiales bombos Full vida ellos Me sobra la vida Joder, más bombas mejoradas Uy, perdón Coño Están muertos Un segundito Gracias Menos más que me cogí el clavo La verdad Si no, no la podría haber liado Como la he liado A tu casa con el Nobba ¿Sabes? Madre mía El Nobba ¿Y por qué no me salen Putos cofres, tío? Si tengo la cola de Gu De Gu Se me ha cortado un poco la voz Diciendo Gu Me lo confío en un cofre Infest Este run está siendo Más algo que pensaba Por cierto Dato divertido Estoy en calzocillo Jugando aquí Porque no me apetecía Ponerme un pantalón Para jugar, ¿vale? Llego a la calle Así en plan Me quito el pantalón Y pongo a grabar Vale Yo así conversación interna Conmigo mismo En plan Te quitas el pantalón Y te pongo a grabar Venga, tío ¡Guau! Y me he chocado conmigo mismo Ahí Me he chocado esos cinco Despises Y ya está Y ha explotado todo Y ha sido así Magnífico, vaya Me acaban de bajar Todos los stats Por subirme las lágrimas Y ahora me han subido Otra vez No entiendo nada De este juego No entiendo nada De este maldito juego Os lo juro En fin Eh... Puta mierda Se ha comido A todos mis moscas, tío Ah, mira Perfecto Y ahora por delante Lo vamos a destruir Igualito que has ¿Eh? Uf Súper difícil, tío Un nivel ¿Eh? Un nivelazo El boss este Vaya He matado antes A la cabeza En serio O sea You fucking kidding me Y no nos vamos todavía Venga, venga Antes de que se ponga clarito Otra vez el mundo Ya sabemos que la Oscurece todo el mapa Porque tiene ese poder Oscurecerte el mapa entero El hijo de puta Es súper poderoso Pero vamos a ir a por Megasatungue Megasatungue ¡Vamos, amigo! ¡Sol! Ha estado entretenido el run, eh Tengo que admitiroslo Que yo he estado Bastante entretenido No sé vosotros Justo cuando me pongo A contar gilipolleces Sin sentido mías Bueno, y a veces Gilipolleces con sentido, ¿no? Pero gilipolleces Al fin y al cabo ¿Qué pretendes, amigo? O sea, tú tienes cabeza Porque yo permito Que tú tengas cabeza Uy, coño Me han salido en la cara Eso a veces pasa, ¿vale? Es una mierda Pero no a veces pasa Sácame ya los ángeles Ni te molestes Es que ni te molestes Ni te molestes Tiene un movimiento tan raro Estos bichos Me has dado, ¿en serio? ¿Será puto? Bueno, pues ahora soy inmortal ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi inmortalidad? Venga, a tomar por culo, compañero Jodo un poco Porque se pone como oscura Esta zona Para sacarte a cinemática Y me están saliendo Y es súper raro Porque esto es como una zona Si te fijas Es una zona por la que No se puede andar Pero es una zona al fin y al cabo Bueno, ahora simplemente Me pongo aquí delante Y te hago así Y tus lágrimas pues no existen Porque a mí me da la gana ¿Qué te parece? Compañero Mola ya ese nivel Que has jugado tanto Un juego que te pones a analizar Los pequeños detalles de diseño ¿Sabes? Oh, está Me encanta ello ASMR para mis oídos Si no sabéis lo que es la ASMR Os lo explico en otro vídeo ¿Vale? En el próximo episodio Hablando de la ASMR Tiene ceñimiento Madre mía, tío Se está muriendo Se está muriendo muy fuerte Paso de vuelta A mí sin póster Ah, Lost Poster Le cambiaron el nombre A Lost Poster Pues eso Nada Esto ha sido todo Bueno, todo Ha sido un vídeo súper largo Y súper detenido Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Por favor, no me seáis Y nada Por mi parte Ya ha estado dicho Y nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro